El legendario físico Albert Einstein dijo una vez Solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana Y no estoy seguro de lo primero Ese fue quizás su mejor postulado, hombro a hombro con la teoría de la relatividad Tú solamente vive y sabrás a qué se refería Einstein La estupidez humana es legendaria Todos en mayor o menor medida hemos sido afectados por ella Nos alude y es inescapable Es este el tema que nos reúne hoy Porque la estupidez puede ser terrorífica, perturbadora y sumamente nociva De hecho, existen actos de estupidez que han superado a la maldad en su propio juego No por nada, a veces el infierno está pavimentado de buenas intenciones Y como prueba de ello, te reitero que lo que estás por ver y escuchar es 100% real Algunos se van a sentir horrorizados Otros se reirán Pero que no te quepan dudas que esto no es ficción Es historia Era el año 1970 Un pueblo costero llamado Florence En Oregon, Estados Unidos Amaneció con un problema Un cachalote de 14 metros apareció sobre la arena El animal estaba muerto Las gaviotas revoloteaban alrededor de su cuerpo Como estamos hablando de un animal que pesa aproximadamente 7 toneladas Y que estaba entrando ya en estado de descomposición Deshacerse de su cuerpo era menester Mas no una labor fácil Al día de hoy, Florence sigue siendo un pueblo pequeño En los años 70 Lo era más El país estaba entrando en una depresión económica El dinero escaseaba Y deshacerse de un cachalote muerto No iba a ser fácil Ni barato El animal Suponían ellos Debía ser levantado y puesto en un vehículo especial Que pudiera trasladarlo Florence no contaba ni con los vehículos Ni con la maquinaria requerida para semejante labor Debían pedir ayuda a la ciudad Y la ciudad Prevían ellos No les iba a hacer el trabajito por altruismo El alcalde de Florence Estaba muy preocupado En ese momento Un empleado del departamento de transporte local El ingeniero George Thornton Levantó el brazo con una idea revolucionaria Para resolver el problema El hombre saltó a la palestra Asegurando que había que encargarse del asunto Con astucia e inteligencia Y aseguró que Florence No necesitaría de la ayuda de ningún forastero Para resolver nada Cuando le preguntaron Qué tenía en mente Para deshacerse del cuerpo De un cachalote de 7 toneladas George dijo de manera triunfal Vamos a dinamitarla De ese modo El problema va a desaparecer El hombre argumentó Como todo un experto Que Si quedaban pedacitos del cuerpo Del cachalote regados por la playa Las aves Las moscas Y otro tipo de vida animal de la costa Se encargarían de limpiarlo rápidamente Luego de su breve exposición Todos los miembros del cuerpo comitivo de Florence Se vieron las caras en silencio Y finalmente dijeron Excelente En ningún momento Al ingeniero George Thornton O a las personas de la municipalidad del pueblo Que no sabían nada de explosivos Se les ocurrió consultar con un experto Si sería sabio hacer esto O cuando menos Cuánta dinamita sería apropiada Para realizar el trabajo Ellos simplemente acudieron de vuelta A los restos putrefactos del animal E hicieron un cálculo a ojo Las excelencias del pueblo Sentenciaron que debían utilizar Más o menos Media tonelada de dinamita Y más o menos Media tonelada de dinamita Empujaron en un paquete Lo más posible Debajo del cuerpo del cachalote El anuncio de la gran explosión De la ballena Recorrió a toda Florence De hecho Se publicitó con un cartel Lleno de banderines Los pueblerinos Encantados Se aconglomeraron En los alrededores de la playa Para asistir al sensacional evento Se puso música Y el ambiente estaba de humor festivo Y debido a que las noticias Viajan rápido Un veterano del ejército De los Estados Unidos Walter Umenhofer Que vivía en un pueblo cercano Mucho más grande Llamado Springfield Se autoinvitó al evento Pero no para verlo Embelezadamente Sino para advertirle A la municipalidad de Florence Que estaban usando Una cantidad exagerada De dinamita Y no solo eso Sino que lo peor de todo Es que estaba muy mal colocada Pero el ingeniero George Thornton Y los demás miembros Del comité Desestimaron los consejos Del militar A la vez que veían Con orgullo Que la prensa nacional Y la televisión Estaban llegando A la playa Hicieron la cuenta regresiva Y lo demás Es historia Míralo The Oregon State Highway Division Not only had a whale Of a problem On its hands It had a stinking whale Of a problem It had been so long Since a whale Had washed up In Lane County Nobody could remember How to get rid of one The hope was That the long dead Pacific grave whale Would be almost Disintegrated by the blast And the small pieces Still around After the explosion Would be taken care of By seagulls And other scavengers Well I'm confident That it'll work The only thing is We're not sure Just exactly How much explosives It'll take To disintegrate this Thing So the scavengers Seagulls and crabs And what not Can clean it up Fíjate como el humor Alegre de la gente Se va callando Poco a poco Para dejar paso Al horror absoluto Y sobre todo Presta atención Al sonido Que hacen Los enormes Pedazos de ballena Cayendo sobre la gente A los que la cámara No pudo captar Pero que el mismo Periodista explicó En el reportaje Que tuvieron que correr Por sus vidas Para alejarse De la granizada De carne Vísceras Y huesos Que se les vino encima La explosión De la ballena No solo Destruyó Varios automóviles Sobre los cuales Cayeron Partes de huesos Sumamente pesados Sino que además Estos restos Sanguinolentos Lastimaron gente E hicieron Enfermar A muchas personas Quienes no pudieron Escapar De una neblina De sangre Infecta Y pestilencia Que bañó A todos los presentes Y que además Se esparció Por toda Florence El insoportable Edor putrefacto Mezclado Con olor A carne quemada Duró Varias semanas En todo El pueblo Hasta el punto Que varias familias Tuvieron que Desalojar Sus hogares Para mudarse A otro lugar Temporalmente Finalmente Luego de que La breve lluvia De tripas Arena Y sangre Cesó Y la humareda Se levantó Se dieron cuenta De otra mala noticia La explosión Solo se deshizo De una parte De la ballena El 60% Restante Debido al mal Posicionamiento De la dinamita Seguía ahí Desprendiendo humo Florence No solo tuvo Que pagar Muchos daños Materiales Sino que Además Tuvieron que Pagar un servicio De higiene Profesional Para que Ayudara al pueblo Y encima De todo eso Tuvieron que Pagar la remoción De la ballena A un servicio Profesional Tal como Temían hacerlo En un principio Mientras tanto La historia Salió publicada En todo el país El alcalde Y su comité Pidieron perdón El ingeniero George Thornton Por su lado Trató de desligar Su responsabilidad Diciendo Que en un principio Él no era Quien tenía Que encargarse De la ballena Sino su jefe Quien estaba De vacaciones En ese momento Como una anécdota Final Hay que decir Que nueve años Más tarde Otra ballena Apareció muerta En las playas De Florence Cuando el nuevo Alcalde Pidió ayuda A la ciudad Más cercana Las autoridades Competentes De estos lugares Acudieron A la playa Del pueblo Y los pusieron Al tanto De una solución Que probó Ser 100% Efectiva Y literalmente Gratuita Cavar un hoyo Lo suficientemente Profundo Y enterrar al animal En la playa Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos De YouTube Eso me ayudaría mucho Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches Gracias Gracias Gracias.